Entonces, el 9 y 10 de Kislev, que justamente estamos transitando en estos días, se conmemora, primero el 9 de Kislev, es el día del nacimiento y fallecimiento del segundo Rebbe de Lubavitch, el hijo del Alte Rebbe, el Rabid Dober, y el día de Kislev es el día de su liberación, que él, como todos los Reb de Jabad, fueron apresados y encarcelados por difundir judaísmo, por difundir Hasidut. Y hoy quiero compartir con ustedes una historia muy especial, con una enseñanza muy linda para cada uno de nosotros, de justamente el segundo Rebbe de Jabad, que le decían el Mitteler Rebbe. El Mitteler Rebbe es el Rebbe del medio, porque estaba el Alte Rebbe, que era el primero, estaba el Tzemach Tzedek, que era el tercero, y el Mitteler Rebbe era el del medio. Entonces se cuenta que había una vez un Hasid, un alumno del Mitteler Rebbe, que él tenía una pregunta muy importante en su vida, que es la pregunta que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida, que es, ¿a qué nos tenemos que dedicar? Como Yehudim, nosotros sabemos que un Yehudí se tiene que dedicar al estudio de la Torá, se tiene que dedicar, obviamente, a crecer en su judaísmo, pero al mismo tiempo, uno no vive del aire, y uno necesita trabajar. Entonces, este buen Hasid se preguntaba a qué tenía que dedicarse en su vida, de dónde tenía que venir su sustento. Si tenía que venir, vamos a decir, del estudio de la Torá, que alguien lo quiera esponsorear, o tenía que dedicarse, como la mayoría, al negocio comercial. No sabía lo que hacer, así que, obviamente, cuando un Hasid no sabe lo que hacer, va a lo del Rebbe, y lo consulta. Viajó a Lubavitch, y para esa época, Lubavitch, parece que era época de fiesta, entonces el Rebbe no tenía la capacidad de atender en forma personal a cada Hasid en una audiencia privada, en un Yehudut. Por eso es como que armaron como una fila donde la gente, los Hasid se paraban, esperaban su turno, y tenían unos momentos, menos de un minuto, para poder decirle al Rebbe lo que querían decirle, o preguntarle, o pedir una brajá. Y este Hasid se puso en la fila, y le llegó el momento. Cuando llega el momento, obviamente, es algo muy fuerte. Y el Hasid le dice, en pocas palabras, Rebbe, quiero saber, y consultarle, a qué me tengo que dedicar, si al estudio de la Torá, o al comercio. Y el Rebbe, en una fracción de segundo, le respondió, te tenés que dedicar al comercio. Claro, el Hasid quedó descolocado, porque él esperaba que el Rebbe le iba a decir que se tenía que dedicar al estudio de la Torá, y vivir, digamos, ajustado, pero poder estudiar Torá tranquilamente todo el día. Entonces él trata de retrucarle al Rebbe, pero bueno, había una fila, y los empujones, y la prisa, no lo dejaron replantear esto, y se fue como con un sabor amargo. Como que el Rebbe, bueno, quizás no lo entendió bien, o fue muy a las apuradas. Entonces se fue con la respuesta del Rebbe, pero con un sabor amargo. Cuando vuelve a casa, hace Fabrengen con sus amigos, y les cuenta de esto. Entonces, le dice que la verdad que él piensa que quizás el Rebbe no lo escuchó bien. Entonces uno de los amigos le dice, ¿sabes qué? Sácate la duda, es una pregunta de toda la vida. Volve a Lubavitch, y volve a consultar al Rebbe. Resumen, él vuelve a lo del Rebbe, y logra entrar en audiencia privada con el Rebbe. Entonces le dice al Rebbe, Rebbe, le quiero consultar a qué me tengo que dedicar en mi vida, si al estudio de la Torá o al comercio. Entonces el Rebbe, le dice, pero si mal no recuerdo, vos estuviste acá hace un tiempo atrás, y me hiciste la misma pregunta, y yo ya te di la respuesta. Entonces el Hasid, ahora que estaba más tranquilo, dice, sí, pero Rebbe, lo que pasa es que quizás a mí me pareció de que usted no me entendió bien, y por eso le quería consultar, porque me gustaría estudiar Torá. Entonces el Rebbe le dice, mira, te voy a explicar. Viste que hay un centro comercial muy conocido para esa época en Alemania, en un pueblito o en una ciudad que se llamaba Liepzig. Un lugar donde había una feria que duraba, más de medio año duraba la feria. Y toda la gente de todos los pueblitos iban a esta gran ciudad, a Liepzig, a comprar mercadería para después venderla, digamos, haciendo una diferencia en su pueblito. Era como decir, me voy a Avellaneda y Nazca, me voy al Once, a comprar por mayor. Entonces el Rebbe le dice, hay gente que viaja, por ejemplo, de Shkolog, que era un pueblito puntual, y viaja durante un mes a Liepzig. El viaje le tarda un mes y se queda por siete, ocho, nueve meses en Liepzig. Y después vuelve a Shkolog por dos meses, ponele. Y a esta gente, ¿cómo lo llaman? ¿Lo llaman fulanito, vamos a decir, Moise de Liepzig? ¿O lo llaman Moise Shkolog? Entonces el jazil le dice, no, sí, lo llaman Moise Shkolog. Entonces el Rebbe le dice, no entiendo, pero si él, la mayor parte del año está en Liepzig. Entonces el jazil le dice, claro, él está la mayor parte del año en Liepzig, pero él es de Shkolog, así que la gente lo llama por su lugar de donde viene. Entonces el Rebbe le dice, lo mismo con vos. Es verdad que vos te vas a dedicar al comercio, pero ¿dónde va a estar tu cabeza? Tu cabeza va a estar en el estudio de la Torah. Yo quiero que te dediques al comercio, pero siempre vos vas a ser una persona de Torah. La gente te va a reconocer a vos, no por tu negocio y tu comercio, sino por dónde estás vos verdaderamente y dónde está tu corazón y tu cabeza en el estudio de la Torah. Y esto es lo que dice el Baal Shem Tov, que la persona está donde su pensamiento está. A veces uno está físicamente en Buenos Aires, pero su corazón está en Yerushalayim. Y hay gente que vive en Yerushalayim, pero su cabeza está en Buenos Aires. Hay gente que se dedica todo el día a trabajar en la actividad comercial o en la actividad profesional, pero su cabeza está en ese momento que va a tener para estudiar Torah. Y hay gente que estudia todo el día Torah, pero su cabeza está en cómo ganar un billete más. Así que lo importante no es dónde estamos físicamente, sino dónde está nuestra cabeza. Yerushalayim. Yerushalayim. Yerushalayim.